La tormenta tropical Z pues está avanzando, ustedes saben pues que hoy llega a México, llega a la península de Quintana Roo, a la península de Yucatán, o sea al estado de Quintana Roo y al estado de Yucatán. Se sabe que a las 18 horas, según han informado, a las 6 de la tarde va a llegar este fenómeno. Ahora mismo se encuentra todavía en el mar del Caribe, en el Atlántico, vamos, donde según muestra la misma NOA, pues sigue siendo hasta el momento, todavía sigue siendo tormenta tropical. Déjenme actualizar otra vez a ver si ya cambió. No, sigue siendo tormenta tropical, todavía no se convierte en huracán, no tiene todavía la potencia, no tiene los vientos suficientes para que se convierta en huracán. A las 6 de la tarde este fenómeno estará llegando a esta región del norte de Quintana Roo y también llegando pues hacia Yucatán, donde por ahí de las 6 de la tarde llegará la parte más complicada. Ahí en ese punto, según muestra Windy.com, ya tendría un ojo del huracán y tendría los vientos también bastante cercanos a un categoría 1. Así que no se confíen amigos, porque ustedes están a punto de recibir pues un potencial huracán. Después de haber recibido a Gamma y a Delta, dos fenómenos también importantes que afectaron a esta región y que han generado que los mantos acuíferos de la zona estén bastante llenos, es posible que esto genere pues una posibilidad, vamos a decir, de inundaciones, de mayor problema en ese sentido. Ahora, los vientos, como ustedes pueden ver, estarán cercanos a categoría 1 al momento de llegar a la zona. Eso entre las de 6 y 7 de la tarde aproximadamente. Así que por favor estén listos ante esta situación. Cuídense, por favor. En tema de lluvias y tormentas, vean ustedes dónde va a afectar más. Por ahí de las 7 de la tarde llegará la parte más importante. Según muestra Windy.com, estará llegando a tierra la parte de lluvias más fuerte por ahí de las 8 de la noche hacia Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y toda esta región incluso hacia Chetumal también lluvias. Pero tormentas más fuertes en esta región, como ustedes pueden observar, de Cozumel, de Playa del Carmen, de Tulum, posiblemente también de Puerto Morelos. Bueno, pues más adelante, en las próximas horas durante la misma noche, pues estará avanzando pues hacia ligeramente más al norte. Ok, para la madrugada del 27, martes 27, la madrugada, pues irá avanzando por Quintana Roo y por Yucatán, irá avanzando hacia el norte para después de ahí irse hacia el Golfo de México, como ustedes pueden ver. Aún así se espera que después del fenómeno van a estarles llegando más lluvias para el día martes 27 a esta zona de Playa del Carmen. Así que atentos. Este fenómeno, pues ¿a dónde se dirige? Pues va hacia Estados Unidos y podría cobrar más fuerza en el Golfo de México, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Podría ser que este llegue a Luisiana, según se cree, y por ahí del mismo miércoles en la noche, miércoles 8 de la noche, más o menos, estaría llegando a esta zona de Nueva Orleans en Luisiana, ¿no? Entre Lake Charles y Nueva Orleans en Luisiana estaría llegando a estas costas el día miércoles a las 8 de la noche. Bueno, pues hasta ahí, amigos, el reporte, lo que se sabe de este tema. Vamos a otro asunto.